argentinos solidarios solidarios y argentinos vamos todos de la mano ayudando en los caminos por aquel que necesita por los grandes por los niños argentinos solidarios vamos todos de la mano solidarios y argentinos cómo le va comenzamos argentinos solidarios hoy un programa que vamos a dedicar al hospital de orán lo están pasando muy mal y junto con pitín salazar que hoy estaremos ya en un ratito estoy comunicado con él desde salta han organizado hay un grupo de 20 personas que han organizado una campaña orán nos necesita se han sumado todos los artistas ahí a través de argentinísima satelital lo hemos visto toda la semana y lo vamos a ver toda la semana que viene también para recaudar fondos para el hospital de orán para comprar insumos y salvar vidas una causa muy noble y se han sumado todos los artistas de los nocheros las voces de orán bueno el mismo pitín que está organizando también bueno tantos otros los tequis el oscar abajal ahora los vamos a ver a todos o por lo menos una gran parte porque se siguen sumando ese siguen sumando artistas y por esta causa que es por el hospital de orán así que si les parece tenemos mucho material para pasar y ya comenzamos argentinos solidarios para ser argentinos solidarios hay que poner el corazón el amor es el emperador de todas las cosas solo hace falta poner el corazón para cantar lo que es tan tuyo y mío solo hace falta poner el corazón sin la razón que enturbia los sentidos solo hace falta creer en el amor del corazón de todos mis hermanos porque el amor nos va acercando a dios poniendo el corazón solo hace falta sentirnos como hermanos darnos la mano solo por ayudarnos solo hace falta poner el corazón solo hace falta sentirnos como hermanos darnos la mano solo por ayudarnos solo hace falta poner el corazón para que quiero la plata si la vida me hay faltar cuando mi vida se acabe toda mi plata y sobrar soy Federico de las voces de orán hoy más que nunca nuestro orán querido nos necesita con tu aporte el hospital comprará insumos médicos necesarios para la vida de cada uno de nosotros desde ya muchas gracias para que quiero la plata si la vida me hay faltar cuando mi vida se acabe toda mi plata y sobrar y sobrar y sobrar y sobrar todos los artistas, porque realmente todos han dicho que sí y bueno, le han dado fuerza esta campaña de Orán nos necesita vos estás más cerca, estás con la problemática ahí cerquita, y se han formado un grupo de cuántos, Pitín, para organizar esta campaña y somos más o menos entre 18 y 20, no pasa más de eso amigos que nos juntábamos nos juntábamos el jueves a compartir a disfrutar un poco de a veces música pero normalmente eran juegos y reuniones de charla y tratar de de dar un enfoque más que nada familiar y y solidario a su vez, porque esto está, esto demuestra que no es la primera vez que esto es una cosa grandísima, gracias a ustedes, Julio a todos los artistas, se puso ninguno se negó y esto creció en dos días es impresionante le tenemos que agradecer le tenemos que agradecer a todos los artistas que se han sumado y que han dicho que sí porque nos ayuda a que esto se lleve a cabo y que dé buen resultado ahora vamos a hablar de que el 3, el sábado 3 creo que cae van a hacer un streaming con artistas, medios de difusión pero ahora vamos a hablar de eso mientras tanto está el CBU en pantalla lo que puedan colaborar, ¿no Pitín? con lo que puedan sí sí, sí, sí está eso está puesto pero tiene que ser dinero y lo que lo que se pueda con lo que puedan sumar entre todos los argentinos esta campaña solidaria porque ahora no necesita y realmente estamos pasando momentos muy complicados muy difíciles en lo que respeta a esta pandemia y preferentemente a la salud los médicos están haciendo lo que pueden faltan insumos faltan muchísimas cosas y es doloroso vivir una experiencia de esta claro que sí hace poco se nos fue un Kucha que fue amigo casi de la infancia tuya, ¿no? sí, amigos las voces de Dan siempre hemos sido amigos de la infancia pero a su vez un Kucha por ser el mayor él fue nuestro padre en un tiempo de Federico y mío porque recuerdo para ir a Baradero este culito nosotros teníamos en aquella época en el año 68 los padres tenían que darles permiso tener una autorización para poder y tener un para poder viajar y para poder ir a a lugares lejos de la casa así que teníamos que tener un tutor y el tutor era realmente un Kucha que asumieron responsabilidad había que tener coraje para asumir la responsabilidad tuya y de Federico ¿eh? sí pero era Kucha siempre fue un papá muy buenito sí, ya lo sé no era como no era como 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 nuestros padres viste que si no cometíamos un error nos pegaban un coscorrón nos tiraban tirón de abeja pero Kucha no Kucha no se animaban claro te pegaban unos 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 azotes también cuando la cosa era fea y realmente te portaba mal pero un Kucha no podía un Kucha es como el padre de ahora claro en vez de reprender mi caricia era un padre moderno exacto qué bueno qué lindo son tiempos distintos pero tengo los mejores recuerdos de un Kucha franco que fue como te decía mi padre mi hermano mi compañero en todo hasta el día que se fue se fue físicamente pero un Kucha está yo lo recuerdo pero más que recuerdo lo llevo conmigo claro se queda en el corazón de los amigos y del público de la gente los artistas no mueren se quedan para siempre en el corazón del pueblo y ese es el caso de un Kucha yo le quiero mandar un saludo a la familia de un Kucha no los conozco pero les quiero mandar un abrazo grande abrazarlos y acompañarlos en este momento tan embromado vamos a seguir con la con esta campaña orar nos necesita y antes también quiero mandarle un saludo a la familia del chaqueño que la está peleando y que creo que tuvo una leve mejoría vamos a ver sí gracias a Dios sí sí está está mejorando día a día día a día la verdad me dijo a mí que hablaba muy poco pero llegó a mi oído dice ya estoy en la mitad del río dice ya voy a llegar a la banda ya pasé lo peor dice ya estoy más en la mitad del río así que ya voy a llegar a la otra banda le falta un tránsito así que estoy bien y me hacía señas con el pulgar qué bueno qué linda noticia Pitín bueno vamos a ir con otros amigos los Carabajal y los cuatro de Córdoba también se suman a la campaña vamos a verlo Pitín sí cómo no los vemos hola amigos les habla Víctor Hugo Godoy soy integrante de los cuatro de Córdoba para hacer un pedido muy especial hoy Orán necesita de ustedes el hospital de Orán necesita para comprar insumo su colaboración nosotros apoyamos esta iniciativa tan solidaria unámonos todos y colaboremos con el hospital de Orán un abrazo de los cuatro de Córdoba todos juntos por Orán Hola soy Mulla Carabajal integrante del conjunto santieño Los Carabajal hoy Orán en Salta nos necesita con tu aporte el hospital de Orán va a poder comprar insumos médicos necesarios para afrontar el virus tu aporte va a ser fundamental porque nuestros hermanos de Orán atraviesan una situación muy complicada la solidaridad siempre se puso de manifiesto en el argentino y hoy más que nunca porque Orán Orán en Salta nos necesita Mulla Carabajal de los Carabajal todos juntos por Orán todos juntos por Orán por quien por quien le falta un abrigo nos tiene un amigo con quien convivir siempre pensando en el otro como Jesús enseñó siempre hay una salida porque en esta vida nos salva el amor siempre hay una salida porque en esta vida nos salva el amor ahí estaban los amigos los Carabajal los cuatro de Córdoba y pensando en el otro siempre hay que pensar en el otro y en este caso esta campaña con el CBU que lo tenemos permanente ahí para que depositen ese CBU del hospital Banco Macro lo que puedas aportar va a ayudar porque los contagios han sido de golpe se ha colapsado ha sido realmente una catástrofe Pitín ¿no? si, si lamentable lamentable pero porque también en los hospitales le faltaban muchas cosas y es un hospital que recibe a dos departamentos porque por ejemplo el departamento gran son varios los pueblos que hay y después se suma el departamento Rivadavia que es el Chaco Salteño del Banda Sur que todos los pueblos los parajes toda esa gente va al hospital de Orán estuvimos ahí en el Trichaco en Santa María ahí toda esa zona pertenece a Orán también para el hospital claro los del Trichaco de Rivadavia Banda Norte le decimos nosotros que eso pertenece al departamento San Martín entonces Tartagal pero Tartagal también está con la zona y hay lugares que son cercanos a Orán que en vez de ir a Tartagal se van a orar claro claro pero también en Judito tenemos una gran contra una contra de frontera impresionante una despreocupación de eternamente de toda la vida el cuidado de nuestra frontera le ocurre es el problema es el problema Pitín ese es un problema es un problema que cada vez cada vez que hay elecciones cada vez que vienen se aproximan las elecciones ahí es donde se libera la frontera y eso lo vienen haciendo años distintos distintos gobiernos si porque esto no es político esto que están organizando ustedes no tiene nada que ver con política pero es algo general pero es algo general no tiene nada que ver la política pero yo yo le tengo que decir de que hay cosas que están permitidas que no no las tienen que permitir y porque hay gente de Bolivia en Bolivia están pasando mal también porque ahí el boliviano en su hospital en su lugar de salud paga una plata en cambio ellos se pasan para acá para argentina y argentina lo atiende gratis ah claro claro si 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 te entiendo por eso por eso viene el tema de que se colapsó todo incluso en Jujuy Salta mucho más que en Formosa por ejemplo claro pero pero en la frontera de Salta están ahí Tartagal Sabadón Marsa Odán si Sabadón Marsa está al límite está al límite justo sí entonces entonces eso es una cosa que llegan a colapsar los hospitales y bueno la gente está desesperada no hay insumo no hay pero hay muchas donaciones ¿no? que vienen de distintos lugares para el hospital de Oral eso lo reconoce el director hay muchas donaciones pero las donaciones las donaciones tienen que ser este por eso nosotros elegimos de que la gente deposite en en el CBU del hospital lo que puedan lo que puedan todo viene bien ¿por qué? porque ellos ellos van a manejar la 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 administración del hospital del hospital la gerencia del hospital porque ellos son los que saben ellos son los que saben de los insumos que se necesitan diariamente para curar a la gente entonces no nos vamos a equivocar de donar cualquier cosa o donar a otro lado este CBU es directamente del hospital si aparte no pero aparte organizan la 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 habla de los insumos necesarios para los médicos y y y es mejor así porque por ahí una donación de 40 camas y y por ahí ya tienen un montón de camas claro si si no es útil entonces enfocamos la cosa en los remedios en los insumos necesarios de la salud de los médicos si si te entiendo perfecto vamos con más artistas Pitín que se suman a esta campaña Orán nos necesita su corazón para que se venga a mi ranchito los pagos donar su corazón para que se venga a mi ranchito los pagos donar que tal queridos amigos les habla Nico y Lucio Arguello Bermejo hoy Orán mi Orán nos necesita con tu aporte el hospital podrá comprar insumos médicos necesarios desde ya muchísimas gracias todos juntos por Orán todos juntos por Orán podremos comprar insumos sanitarios no dejen de apoyar a esta hermosa causa porque nos necesitan todos juntos por Orán Hola soy Seba de los tequis hoy Orán nos necesita con tu aporte el hospital de Orán va a poder comprar los insumos necesarios para poder combatir esta pandemia sumate gracias todos juntos por Orán bueno ahí estábamos con Bermejo Ballet Salta y los tequis que se sumaron también a esta campaña Orán nos necesita gracias gracias por responder a este llamado a todos los artistas ¿no es cierto Pitín? así es así es le agradezco infinitamente cada uno de ellos y estamos inmensamente felices por el apoyo en esta campaña yo no pensé y bueno y argentinísima satelital no te digo nada ¿no? y no te digo nada de los calvos porque entre argentinísima y los calvos los hermanos calvos son capos gracias mil gracias en nombre de mis compañeros de mis amigos en nombre del pueblo de Orán en nombre de la gente que está sufriendo muchísimo allá en San Ramón de la Nueva no tenés nada que agradecer Pitín si con que podamos aportar aunque sea un granito de arena ya estamos pagos con eso porque cuando hay un hermano que la está pasando mal hay que pensar en el otro hay que pensar en el prójimo siempre de eso se trata la vida también los tengo a los nocheros que también se suman los vemos Pitín ahí los vemos Rubén y Zaguirre con los nocheros se suman con esta campaña Orán nos necesita hola que tal amigos como les va soy Rubén de los nocheros y estoy aquí para pedirles invitarlos que colaboremos el 3 de octubre se va a hacer una movida solidaria para juntar insumos y todo lo que se puede necesitar para este momento tan jodido tan difícil que está viviendo sobre todo esta ciudad tan querida desde el interior de la provincia de aquí de Santa aquí es Orán están necesitando de todo y bueno la onda esa que estemos en este momento apoyando a todos para la gente de Orán por favor los esperamos a todos para dar una buena Orán chau todos juntos por Orán que se puede necesitar y bueno y bueno que se puede necesitar 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 que se puede necesitar y bueno 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 que se puede necesitar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hola, soy Facundo Sarabia. Hoy Orán nos necesita, ya que con tu aporte vamos a ayudar a que el hospital de Orán pueda comprar los insumos médicos necesarios. ¡Colaboremos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por ver el video! Así como esta enfermedad no ha hecho distinciones de raza, de credo, de ideologías, estoy segura que la solidaridad de los argentinos tampoco va a serla. Hoy más que nunca, todos unidos, vamos a salir adelante, como siempre. Vamos a depositar lo que puedan en esta cuenta que sale directamente para que compren los insumos que se necesitan, algunos de los insumos que se van necesitando en el hospital de Orán. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!